Aquí hay personas que trabajan directamente con la tránsito que son muy competentes, pero tienen unos auxiliares que hay, Dios, lo ponen a uno a esperar. Aquí estoy esperando una diligencia, llevo tres días esperando, y la persona que directamente me atiende, muy diligente, pero entonces tiene que delegar funciones y ahí es donde se pierde toda la agilidad en las cosas. Quiero hacer un cambio de, tengo una moto aquí en Barranca, la quiero pasar para Ayopal, un traslado de cuenta, tres días en esto. Pero sí sería bueno que prestaran más atención en eso y que agilizaran, porque tener el negocio lleno todo el tiempo es feo. No, regular, porque eso yo he venido muchas veces y no me han borrado una camioneta que tengo. Vieja ya, pago impuesto, ya he hecho varias solicitudes y nada. ¿Cuánto tiempo lleva en esta diligencia? Como veinte años, sí, ahí tengo papeles, traigo todos los papeles aquí al día. ¿Qué cree que debe mejorar acá en la atención? No, toca mirar a ver qué hace para que borren ese carro, porque pagando impuesto no tengo carro. Yo hace bastante lo vendí. Pues no ha cambiado, es muy demorada. Y la atención del vigilante es muy despota. No hay una buena atención, o sea, que uno se sienta agravado aquí, no hay. Pero no, normal. Eso es en los estados, en los entes del estado. ¿Y la diligencia va a tramitar? El pase de conducción. ¿Cuánto tiempo lleva? Para mi hijo, no. Vine ayer, no me atendieron, vine a en Tierra tampoco, entonces, otra vez hoy. Ahora con el cuento del pico y cédula, entonces, pues, es más demorado, pero ahí estamos, vamos a ir pendientes. Dándonos de cuenta lo que estamos viendo, ya da pena con este gobierno, porque es que realmente las cosas no suben, ni el 5 ni el 10, si no suben es el 100%, ¿sí? Entonces, eso, eso, prácticamente el pueblo colombiano va de deprimenta, porque el aumento del salario no queda en pañales para lo que hay que pagar. ¿Se vino a pagar, por ejemplo? Impuesto. ¿Cuánto quedaron? El 91, el impuesto quedó 91, sí, en el caso de la que voy a pagar yo, y el año pasado, pues, era 47, ya las cosas no suben el 10 y no el 100%.